Natacha Haidt, porque van a pedir, sospechan que fue envenenada Natacha Haidt, van a pedir la exhumación del cuerpo, vamos a hablar con Alejandro Cipola, que es el abogado justamente de la familia, gracias por atendernos, buenas noches, Franco Mercurial los saluda, hola. Hola, buenas noches Franco. Bueno, ¿ustedes van a pedir la exhumación del cuerpo de Natacha? Sí, afirmativamente, pero bueno, voy a esperar hasta el día martes donde nos van a entregar los resultados isopatológicos y los toxicológicos. Bueno, yo ya estuve hablando con los peritos que me asesoran, varios fueron, pertenecieron mejor dicho al Poder Judicial de la Nación en varios años y los mismos me manifestaron que bueno, como protocolo se utiliza la extracción de cabello para determinar algún tipo de veneno que no se encuentra ni en sangre ni en vísceras. Hoy yo lo hablé con la perito que está encargada ahora de la provincia de Buenos Aires y ella me manifestó de que bueno, que no era necesario. Y yo le dije, realmente si existen los protocolos no entiendo por qué no se debería hacer, si es un tema que capaz que no tienen laboratorios para hacerlo, pero bueno, yo no me puedo quedar con la duda. Yo nunca había escuchado esto, que en el pelo, digamos, de la víctima puede haber veneno, o sea, por qué se corta un poco de pelo, digamos, del cuerpo de Natasa Jair. Y por eso mismo, por eso el protocolo marca la extracción de 100 gramos de cabello, porque ahí podés determinar varios factores. Inclusive, si nosotros seguimos con la tesitura de que ella no tenía una adicción, del mismo cabello surge inclusive hasta el último año cuántas veces o más o menos si consumía o en el caso que no, o si era una consumidora social, o bueno, otros tipos de veneno. Pero con la sangre que le han sacado, digamos, y con la autopsia, ¿no se pudo determinar esto? Todavía no, por eso el día martes yo voy a mandarle los resultados a los peritos, y bueno, si ellos determinan de que lo tenemos que solicitar, y bueno, lo tenemos que solicitar. Igualmente, por lo que me adelantaron, ya es casi seguro que lo tengan que pedir sí o sí, porque inclusive hoy me informaron de que la extracción que habían hecho de Víceras iba a ser agotada con la primera, y en el caso de que yo quiera pedir una ampliación para poder determinar, para volver uno para atrás, porque si no, no se va a entender. El pool de Víceras extrae y se hace todo como un conjunto en la primera base, y que eso es un indicativo de si hay cocaína, si hay otro tipo de drogas, la cantidad, si hay veneno, la cantidad, pero no me dice exactamente en dónde había más, si en estómago, si en pulmón, por eso el protocolo en Nación, si hablando en Provincia, no lo conocí, y bueno, estoy tratando ahora de interiorizarme, igual que el perito, el hija siempre para poder pedir ampliación, y en este caso ya me informaron de que no va a suceder eso, así que bueno, en el caso, vuelvo a reiterar, que los peritos me digan que puede existir algún tipo de duda, y bueno, yo no voy a dudar, yo ya lo hablé con Ulises, lo hablé con la hija, y ellos me dijeron que sí, que están de acuerdo, y bueno, así que yo el día martes, ante la mínima duda, bueno, yo voy a solicitar de forma inmediata la exhumación del cuerpo, y aunque es algo lamentable y chocante, inclusive para la familia, pero bueno, nosotros no nos queremos quedar con duda de absolutamente nada, y después, inclusive, de haber escuchado al diputado Moró manifestar después de haber salido de la reunión con el doctor Padilla, de que Natacha podría haber sido víctima de este grupo, un grupo de inteligencia, los cuales la habían supuestamente inducido a que ella hiciera las declaraciones del programa de América Legrana, y que bueno, podrían haber atentado contra su vida para que ella lo declarase, y se supiesen quién eran las personas que le habían dado esta información, Clarísimo. ¿Pueden buscar un diputado? Sí, 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 clarísimo. Bueno, van a hacer este pedido por esta sospecha que ustedes todavía mantienen. Sí, Pola, gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, es el abogado de la familia Haidt, y buscan, bueno, hasta lo último en este caso, que sería con cabello de Natacha Haidt, saber si fue envenenada o no.